Bueno, ya es oficial que este Centro Multicultural Vitubrio ya está abierto al público y ya podemos observar los artistas, entre ellos hoy también Alicia Zeniá, que es una gran artista que ha puesto en el mundo entero con muchísimo éxito. Hemos ido viendo la evolución del artista porque son muchos años que nos conocemos, ya casi como hermanas, el cariño que nos tenemos, es verdad, y que hemos visto cómo ha ido evolucionando sus obras con el tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que tus obras han dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí, 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 que ya tengo trayectoria larga, tengo también, sí, es verdad que por todo el mundo. Últimamente que estuve en Miami y en Venecia y en Varsovia. Bueno, y proyectos todos también fuera, muchos, pero el estilo también ha cambiado, también ha evolucionado y cambiado porque también ahora hago abstracto, pero domino mucho el realismo, como tú sabes, lo utilizo para retratos, para otras cosas. Tenía una época utilizando realismo parcialmente, pero muy conceptual, pero ahora me he liberado y la cintura es más libre todavía, es abstracto. Hace 20 años que te conozco y yo recuerdo una de tus obras que me llamaba mucha atención, era aquella carta, ¿te acuerdas? Aquel cuadro con una carta que a mí me impactó, ¿no? Como las flores y, bueno, algo muy diferente. Sí, sí, esto ya es puramente energético, es mucho más libre, como tú sabes que yo trabajo con energía, si les entiendo bien lo que, de hecho, estudié mucho metafísica y cuando hablo de mundo energético, sé y lo intento de transmitirse lo que es, es pura energía, ya no me puedo encerrar en las formas tan concretas, realistas, porque un poco me restringe, lo utilizo de vez en cuando para no olvidarme de un dominio de dibujo, pero para exposiciones es mucho más libre, la forma libre completamente. Yo sé que el doctor Julián del Castillo, sois también muy buenos amigos, conocí hace mucho tiempo y, bueno, pues me gustaría que le dijeras también unas palabras con este nuevo proyecto, que en los tiempos que corre, ha sido muy valiente, pero tú como amiga que lo conoces y me gustaría que le dijeras. Bueno, es muy valiente, bueno, es en este momento abrir un espacio así, que es costoso y trabajoso moverlo y, bueno, poder mantenerlo, porque entonces ánimo que la gente apoya a arte, por favor, porque se nos va a morir, vamos a utilizar solamente arte comercial y creatividad se va para abajo porque no tenemos suficiente apoyo. Y este proyecto es muy interesante, es multicultural, entonces aquí también, aparte de pinturas, van a celebrar otros actos, también literatura, también unas conferencias muy interesantes, lo tiene previsto muy variado, muy interesante. Bueno, pues próximamente vas a ser tú la invitada de lujo de aquí, de este centro, me ha comentado el doctor Castillo que próximamente tú estarás exponiendo aquí. Sí, sí, dentro de un mes, ahora estoy con un solo cuadrito aquí representando un poco, pero dentro de un mes tengo mi exposición individual, ahora estoy con el colega. Aquí estaremos Alicia, que sabe que nos encanta tu arte y como persona que eres divina. Gracias, muchas gracias.